Hola amigos de mi canal, bienvenido a otro nuevo vídeo de A diario de Aro Bueno, pues aquí está moviendo esta pajarita Pues explico, esto va dedicado a los nuevos que están empezando ¿De acuerdo? Bueno, pues estos pajaritos que os voy a mostrar ahora Pues tenía que haber nacido el jueves de esta semana, el jueves santo Pues nada, nacieron ayer sábado Y vamos, de hecho ha fallado uno Habrá abortado lo más seguro Bueno, ¿qué es que dice con esto? Pues ahí ves que se atrasan las costuras Por el tiempo este tan variado Hoy es domingo, ¿no? La resurrección Así en Málaga, pues está lloviendo Mucha humedad Ha habido días atrás que ha estado más caluroso Pues todo eso influye, ¿no? Por eso hay veces que se atrasan Hay costuras que se atrasan Dos y tres y cuatro días Que es que lo hice con eso No precipitarse Y romper los huevecitos Creyendo que ya, pues Han fallado Y no encontramos la sorpresa, ¿no? Ya como he dicho otras veces A base de palos aprendiendo uno ¿Qué más has contado? Pues en este caso también Hay machos que le gustan engüerar ¿Qué le gustan engüerar? Pues es muy raro, ¿no? Pero a mí me ha ocurrido Y qué pasa Que ha habido veces Que han nacido los pájaros Incluso dos semanas más tarde Un fenómeno increíble Después de haberle contado Los trece días ¿Es por qué? Pues hay pájaro que Le pasa como la hembra Pues le gusta hacer nido Le gusta engüerar ¿Y qué quiero decir con eso? Pues la pájara Cuando, digamos, se levanta Y él hace la función de la hembra Se echa engüera Pero una cosa muy curiosa Él, digamos, mantiene La temperatura ¿No? De los huevos Pero no desarrolla el pollo No desarrolla el pollo Sin embargo, el cabo de la hembra Sí va desarrollando a los pollitos Pues eso es así Pero es cierto, vamos Bueno, pues nada Amigos de mi canal Un fuerte abrazo Un saludo Espero que os haya gustado el vídeo Suscribirse Espero los likes Y nada Un saludo Y hasta el próximo Venga, hasta luego